¡Leo! Me siento bien triunfador en este momento. ¿Cómo has cambiado? ¿Cómo cambió ese cabello, Leo? Ese cabello, ¿cómo lo ha cambiado, Leo? Y además la entrada... Leo garrota y nada, se hizo rollito por rollito. Bueno, familia, bienvenidos a una nueva edición de Amor Express. Además, se ha vuelto muy popular dormir en camas separadas. Esto lo he leído y me quedé en serio sorprendido con la cantidad de parejas que lo aplican. De hecho, famosos como David y Victoria Beckham, también Melanie Trump y Donald Trump, no comparten dormitorio, perdón, para respetar el espacio del otro. A mí esto es una persona locura. Bueno, pero justamente lo estábamos conversando. Me parece que es una propuesta bastante particular, aunque es verdad que adaptarse a los hábitos y las manías de sueño del otro es complicado. Por eso, hoy nos acompaña la psicóloga Meury José para hablar de este tema que justo hablábamos ahorita. Esto suena loco, pero muchas personas lo aplican. El divorcio del sueño. El divorcio del sueño. Sí, bueno, en principio agradecida por la invitación y por tocar el tema, porque hay temas que a veces no se manejan porque se cree que son tabú, hablar sobre las parejas, se duerme unido, se duerme separado, todo va a depender. Fíjate, siempre debemos contextualizar las cosas. Efectivamente, si tenemos una pareja que siempre ha dormido juntas y de repente deciden que ya no quieren dormir en el mismo espacio o vamos a dormir, a veces duermen en el mismo espacio pero buscan una excusa para estar separados. Por ejemplo, el bebé. Vamos a meter al niño, al bebé, al bebé en medio de la cama y el bebé tiene 10, 12, 15 años y el bebé duerme en el medio. La muralla. El bebé tiene que dormir allí. El bebé tiene que dormir allí. Entonces, allí ya estamos hablando de que algo está pasando dentro de la pareja. Ya hay el distanciamiento emocional y estamos utilizando una excusa y nada mejor para separarnos porque efectivamente la cama es un símbolo. Es un símbolo de unión. De hecho, los estudios arrojan que las personas que duermen juntas por el contacto físico que existe al momento de dormir, es decir, los abrazos, las caricias, etc., pues se genera oxitocina y hay sensación de seguridad y reduce el estrés. Sí, hay reducción del estrés en las parejas que duermen juntas, pero en un dormir que genera placer y que cuida las dos fases del sueño del ser humano. Nosotros hacemos aproximadamente cinco fases del sueño que están reguladas por algo que se llama movimiento REM, no REM, movimientos oculares rápidos y movimientos oculares lentos. Y tenemos que hacer ese ciclo cinco veces durante la noche. Si las personas, ambos miembros de la pareja, logran hacer eso durante toda la noche, pues tenemos calidad del sueño. Y son parejas que duermen y se genera todo esto que acabamos de ver. Reducción del sueño, mejora en la calidad de la pareja, comunicación asertiva. Pero si contextualizamos otras cosas, por ejemplo, cómo hacer cuando tenemos uno de los miembros de la pareja tiene un trastorno del sueño o un trastorno que altera la calidad del sueño del otro. Entonces, allí donde sí es válido esto de vamos a dormir separados por un tema de la salud de la pareja. Es decir, que ambos miembros de la pareja tengan calidad dentro de su relación afectiva. ¿Sí? Es decir, ¿a qué me refiero con trastorno del sueño? Porque la gente dirá, ¿a qué se trata eso? Por ejemplo, el síndrome de las piernas inquietas. Las personas que pasan toda la noche. ¡Soy! Aprobado por Chayán, papá. Eso está en mi list. Yo soy de esas. ¿En serio? Te lo juro. Bueno. ¿O hay personas que viven haciendo así, sabes? ¡Soy! List. Bueno. ¿En serio? Y también hay, por ejemplo, apneas del sueño. Las personas que se levantan. ¡Ihh! ¿Sí? No. He tenido episodios, pero ese sí no es constante. Ya te iba a decir, mándenle todo este capítulo a Sol. No, ya, Sol. Él tiene magíster con respecto a este tema. Pero allí tenemos una particularidad. Si la pareja puede mantener su calidad del sueño, a pesar de estas características, no hay necesidad de la separación. Pero si la otra persona realmente empieza a tener dificultades, ¿por qué? ¿Qué pasa? Cuando no dormimos, tenemos pérdida de memoria, tenemos dificultades para el análisis y la síntesis. Nos volvemos irritables. Nos volvemos irritables. Entonces, basado en eso, buscamos la calidad de ambos miembros de la pareja. Entonces, si uno de los dos tiene un trastorno del sueño, es normal que se llegue a un acuerdo. Pero eso sí, esto se debe hacer en espacios terapéuticos. Y eso tiene que ser conversado porque muchas veces se pueden ir a otro lado de la casa como una excusa para alejarse del compañero de una manera efectiva. ¿Y cómo podemos identificar que se trata de algo que está fallando en un vínculo emocional y que no solamente sea como una excusa por un tema de sueño? Fíjate, porque generalmente la separación no ocurre solamente en la cama. Lo que pasa es que empieza a notarse allí porque generalmente las parejas tienen muchas cosas que hacer durante el día y se encuentran en la noche. Entonces, empieza por allí, por la cama. No, mejor vamos a dormir separados, tenemos esta dificultad. Pero el distanciamiento emocional se nota más allá de la cama. Es decir, en el despertar, porque las personas que duermen separadas al despertarse buscan al otro. Tienen necesidad del contacto físico. No se pierde ni disminuye la calidad de la vida sexual de la pareja, a pesar de que duerman separados. Entonces, si todo esto está bien, no importa que estén durmiendo separados, si hay una razón de peso, de fondo, que cuide la calidad de vida de ambos miembros de la pareja. Pero si la separación se está dando en varios ámbitos, y esto es lo que están siendo, son excusas para afrontar lo que evidentemente ya está pasando, que hay un divorcio emocional, es decir, que hay una separación, ya desde lo emocional no me siento parte de tu vida, ni te siento a ti parte de la mía. Entonces, allí tienen que buscar otra solución, que es obviamente ir a asesoría para asumir que ya ha llegado el momento de la sana separación. Igual que cuando se llegan a acuerdos, por ejemplo, porque existen trastornos del sueño, esto se llega a acuerdos en terapia. Porque ambos miembros de la pareja viven un duelo, porque es difícil entender que de repente, por lo que a mí me pasa durante el sueño, la otra persona no puede dormir. No puede dormir. Y para mí, que de repente tenía un concepto, porque nosotros nos creamos expectativas cuando formamos pareja, que yo tenía la expectativa de dormir siempre con mi pareja, ahora debo separarme por mi bienestar, ¿no? Separarme a nivel del momento de la cama. Entonces, todo eso se conversa. Siempre que haya comunicación y se cuide la vida sexual de la pareja, es absolutamente válido. Por eso es que se debe hacer en espacio seguro. Hay que tener mucha madurez, sin duda alguna, mucha madurez. Bueno, no, hay personas que abiertamente, de hecho, Mariela lo ha compartido, que en algunas ocasiones, y bueno, yo creo que yo también lo he aplicado. Por ejemplo, hay noches donde definitivamente no puedo conciliar el sueño y yo me salgo del cuarto, porque el moverte todo el día y toda la noche en la cama, entonces nos dejo dormir a sol y soltiene y el otro día que ir a trabajar, yo me salgo a la sala y pongo música, me tomo un té, a veces me cojo dormido en el mueble y sol se cae a dormir en el cuarto. Y de repente, no sé, en mitad de madrugada voy, me acuesto y ya digo, ah, voy yo a mi cama. Pero eso pasa mucho, porque, o sea, hoy en día, con toda la carga emocional que tiene el ser humano, los ataques de ansiedad, quizás la preocupación, el estrés, pueden traer muchos trastornos al sueño. Totalmente. Y eso afecta también la relación. Sí, claro, afecta toda la calidad de vida de la persona. Por eso es que cuidar el sueño es algo tan importante, por eso es que cuando estamos con el psicólogo, el psicólogo hace preguntas que uno dice que, bueno, ¿este qué le pasa? Porque nosotros preguntamos, ¿y cómo estás durmiendo? ¿Cuántas horas duermes? ¿Cómo duermes? ¿Con quién duermes? ¿Y a ti qué te importa cómo duermo? ¿Cómo soluciono el problema con mi esposa? Claro, es verdad, es verdad. Pero estamos trabajando... Pero resulta que viene de una raíz. Totalmente, totalmente. Y hoy día las alteraciones del sueño son cada vez más frecuentes. O sea, hay dificultades para la conciliación y para el mantenimiento del sueño. Porque hay personas que se quedan dormidas, pero el problema es que se quedan dormidas por el espacio de una hora. O no descansas. Exactamente. Tú sientes que te acuestas más, te despiertas más cansado de como te acostaste. Totalmente. Y ahí estamos teniendo alteraciones del sueño y eso va, por supuesto, cuando vivimos en pareja, está tú, yo, pero está el nosotros. Y todo lo que altere el nosotros, pues evidentemente va a influir en cómo nos manejamos como pareja y en la calidad que tiene la pareja. Y por supuesto, si va a durar en el tiempo o no. ¿Sí? Porque esto es lo más importante. Las decisiones tienen que tomarse en función del mantenimiento, de la felicidad de la pareja, de la salud de la pareja. Sí. ¿Sí? Bueno, yo creo que definitivamente la conclusión a esto es, si estás viviendo un episodio de esto, vaya a terapia. Sí, vaya a terapia y tener mucha comunicación, mucho entendimiento, como nos acaban de decir. Y entender que sin duda alguna debe ser una etapa difícil para la pareja porque se debe vivir como un duelo, pero es algo que les toca superar juntos y entender a la otra persona. Entender que lo están haciendo por, sí, tener mucha empatía y que lo están haciendo para tener una mejor relación. Yo creo que en verdad cualquier cosa que haga que tu relación mejore significativamente es válida. El tiempo se nos hizo corto. De verdad, siempre es un placer entender estos temas, conversar estos temas que tanto ayudan a las parejas y que, aunque pensamos que son raros, como comenzamos esta conversación, sucede muchísimo. Es más común. Pero todo tiene solución. Es así. Todo tiene solución.